Diciembre 30, 2023. Amigo, denos su nombre completo. Yo me llamo Carlos del Río Carranza. Y muy bien, pues aviéntese una canción que haga llorar aquí a la gente. Sí, le voy a meter una del Buki. Que traiga un recuerdo. Uh, cualquiera del Buki, no hay falla ahí. Sí. Denle recio. A ver, póngame esta de la fronda. Buena suerte, amigo. Ay, ay, ay. Esa, esa no, porque me acuerdo. A ver, cómo va a traer. Una, otra vez, otra vez, porque ya, ya, se me atrasó así. Esa es la otra vez, porque se me atrasó así. Ahora sí. El Buki, de amor, de buena suerte. Y aquí llegó el Andrés. Pero sí. Sí, 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 sí.